Presentes 46 más 303 votos emitidos telemáticamente, sí 7 más 17 votos emitidos telemáticamente, no 37 más 274 votos emitidos telemáticamente, abstenciones 2 más 12 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, quedan rechazadas las propuestas. Votación de las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco EAJPNV a la solicitud de prórroga del estado de alarma. Comienza la votación. Presentes 46 más 303 votos emitidos telemáticamente, sí 24 más 157 votos emitidos telemáticamente, no 17 más 133 votos emitidos telemáticamente, abstenciones 5 más 13 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, quedan aprobadas las propuestas.